Maña dulce pa' moler, cuando tenga mi casita Oh que suerte tan bonita, oh que suerte tan bonita Que pa' mi tendrá que ser, cuando apunte el verolís Y yo viva con mi nena, no tendré ninguna pena No tendré ninguna pena, y seré siempre feliz Si le pusieron mucha atención a la letra de esa canción maravillosa Ese folclor nuestro tan hermoso, pues me imagino que ya saben por dónde anda la cosa Vean, el verolís, y es que a todos los vecinos de Grecia debe estar también esa canción muy presente Ya que inicia la temporada de Zafra, y hoy de lo que vamos a hablar es de esto que normalmente no se habla tanto La flor de la caña, el verolís Por supuesto que la canción caña dulce nos deja claro el romanticismo de un pasado costarricense Con el auge de la caña de azúcar Caña que se sigue convirtiendo en el brazo económico de cantones como Grecia Donde el verolís conquista ya largas extensiones de terreno Mostrándonos su movimiento, y además señalándonos que llegó el tiempo de la corta Aquí nos encontramos a Jason, un trabajador de la caña que en esta ocasión cortaba algunas Para disfrutar la tarde junto a Juanito ¿Qué es lo que ayuda al verolís a decidir qué? El verolís se dedica como está la caña, como que corta Cuando está tierno, ya comienza a echar el verolís Cuando está esa zona, ya cortarla ¿Está tiempo bueno para cortar? Ya con verolís, ya está tiempo a cortarla ¿Qué tal está esa? Está buena, sí, está buencito Sí, ya está por ahí Buen dulcito Buen dulcito y todo así Juanita, usted, bueno, su esposo también trabaja en esto de la caña Siempre tienen buena caña en la casa Sí señor, siempre Esta temporada pues ya como que empieza el movimiento Sí, ya empiezan a cortar caña y el tiempo de la corta Esta que está aquí al frente ya viene, ya casa Sí, ya está una para cortar y el otro está para esperar la corta, verdad, en su tiempo Vean, vean qué curioso, aquí al puro frente hay un lado que tiene verolís y otro que no El que no tiene, no se corta No se corta Muy interesante, claro Sí Ustedes me comentaban que hay un mito acerca de que si la caña, qué tipo de caña o la caña en general ayuda a limpiar los dientes Dicen que sí, y es cierto, sí, limpia los dientes Pero qué tipo de caña, cualquiera Cualquiera, cualquiera ¿Ya era madura? Sí, cualquiera Es cierto, eso, Jason, ¿usted lo ha escuchado? Sí, sí, ya he escuchado el mito ese que es buena la caña para limpiar los dientes Sí, es buena, sí, hay que limpiar los dientes Sí, igual los traigo limpios, creo yo Pero bueno, vamos a ver si es cierto Está bonito El perolís nos anuncia la llegada de la corta de caña, la zafra Época inmortalizada hasta el día de hoy En una muy conocida canción de nuestro folclore No tendré ninguna pena, no tendré ni...